Hola, hola, buenas tardes. Les saluda Claudia Campos desde nuestro segundo webinar que tenemos cómo preparar superficies con moho y humedad. Hoy, 14 de mayo del 2020, les doy la bienvenida a todos ustedes, agradeciéndoles por estar nuevamente compartiendo este espacio. Les pido por favor, mantengan apagados los micrófonos, todas las preguntas que se generen a través de la presentación, por favor, sean comunicados a través del chat para que al final podamos dar respuesta. Bueno, compañeros, pues damos inicio al tema cómo preparar superficies con moho y humedad. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros encontramos principalmente en las superficies donde nosotros comúnmente habitamos, que es nuestro hogar? Y hoy, actualmente, con la contingencia que estamos viviendo, pues pasamos mucho tiempo dentro de nuestros hogares. Y comenzamos a detectar algunas presencias de humedad, moho, bacterias, alitre, que nos pueden llegar a generar inclusive daños al organismo. Este exceso de humedad nos provoca las enfermedades comunes como el asma, la sinusitis, la bronquitis, alergias, renitis, bueno, en fin, una gran cantidad de enfermedades que se vuelven crónicas y en las que nosotros invertimos una buena cantidad en estos servicios médicos para controlar las enfermedades. Pero pasa, pensando en todo esto, tenemos una solución. ¿Cuál es la solución? Purifica Cool Muros. Nuestra línea Purifica, que son recubrimientos fotocatalíticos, presenta en esta sección el Purifica Cool Muros. El Purifica Cool Muros es un recubrimiento impermeable que se encuentra catalogado dentro de nuestras pinturas decorativas impermeables. Y es muy sencillo de aplicar. ¿Qué es lo que primero tenemos que realizar? Una preparación de superficie. La preparación de superficie es muy importante porque este es el principio fundamental de una buena aplicación tanto de pintura como de impermeabilizante. El resane de grietas y oquedades también con los productos indicados para el producto que vamos a utilizar, en este caso, el Pasacolor Sellador. En el punto del primer también, les recuerdo, hay que por limpiamos, resanamos nuestras grietas, utilizar un primario. En este caso, es la Flex Cool Muros Sello. Llevamos una capa de material de pintura intermeable Purifica Cool Muros y una segunda capa. Básicamente, esos son los pasos que tenemos que llevar a cabo para tener una superficie y un ambiente libre de bacterias. Antes de iniciar, debemos siempre recordar el uso de la ropa adecuada para evitar problemas problemas con algún elemento que nos pueda afectar durante la aplicación. Hay que procurar que la ventilación sea la adecuada para el área de trabajo, evitar algún daño a la salud, inclusive que tengamos algún detalle con alguna caída de algún material. Para eso hay que despejar el área y evitar prácticamente accidentes. Debemos de proteger nuestros muebles, los pisos. Para esto es importante el enmascarillado de las superficies. Aquí les vamos a presentar un videíto en donde vamos a ver los pasos que les mencioné. La aplicación de Purifica Cool Muros. Es muy sencillo. Es un video que nos va a dar como a grandes rasgos la aplicación del material. Aquí observamos una superficie que tiene humedad, tiene manchas, inclusive si notan, tiene un daño considerable que vamos a empezar a tratar. Como primer paso les decía, la preparación de la superficie en donde debemos retirar completamente las partes sueltas. Es importante que nosotros revisemos de dónde esa humedad se está generando, de dónde está apareciendo, el por qué para poderlo atacar de raíz. Vamos a aplicar un primario. Este primario se prepara a una dilución dependiendo del tipo de superficie que vayamos a tratar. Puede ir de 5 litros por uno de producto o puede ser también 3, 3 a 1, una relación de 3 a 1. La aplicación del primario debe ser, puedes aplicarla con brocha o inclusive con rodillo. Aquí lo importante es que sellemos la superficie una vez que ya hemos limpiado. En cuanto a la aplicación del producto, las herramientas necesarias nos van a facilitar el uso del material, la trabajabilidad del material. La importancia de mezclar el material antes de utilizarlo es muy importante, ya que hay algunas cargas que tienden a sentarse. Por eso es importante que hagamos esta práctica cada que destapemos una cubeta. La primera capa es importante aplicarla sin diluir, ya que es una pintura impermeable. Debemos dejar secar de 12 a 24 horas para aplicar la segunda capa. La aplicación de la segunda capa, de igual manera debemos de aplicarla sin diluir, en un sentido contrario a la primera para poder entrar a todos los huecos que hayan quedado en la aplicación de la primera capa. Con esto nosotros vamos a tener una superficie, un ambiente, una superficie decorada y un ambiente libre de bacterias principalmente. Muchas veces la humedad de dónde proviene. Este si ven es un cuarto húmedo, un cuarto de baño donde la ventilación es muy poca. Por ello nos genera este tipo de manchas en la superficie. Pero inclusive puede tratarse de alguna tubería rota, de algún jardín de baño o alguna otra situación que podamos encontrar. Bueno, vamos a hablar de Purifica Cool Muros. Realmente ya vimos que la aplicación es muy sencilla, básicamente como una pintura. Y les describo, es un recubrimiento que impide el crecimiento de bacterias, lo que es muy importante en esta época. Además de entrar en contacto con la luz natural o artificial, esta tecnología de Purifica nos genera una reacción química capaz de limpiar el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra pintura tiene la capacidad de poder descomponer esos contaminantes que nos provocan las enfermedades y que son producto de las bacterias que se encuentran suspendidas, incluso ya adheridas a las superficies. El uso principalmente es un acabado decorativo donde podemos utilizarlo en muros interiores, en muros exteriores. Ahí no tenemos ningún tema, ya que se activa con la luz tanto natural como artificial. Dentro de sus primeras características, tenemos que protege, impermeabiliza a isla y es de gran durabilidad. El tema de la limpieza del aire, qué importante es hoy hablar de esta situación por temas de contaminación y precisamente por lo que nos encontramos viviendo en estos tiempos. Quiere decir que pasa desarrollo Purifica con muros muy a tiempo. Tenemos un excelente acabado y poder cubriente. Esto es muy importante en el tema de recubrimientos, porque hay pinturas en el mercado que nos ofrecen un poder cubriente y un buen acabado y luego muchas veces nos llevamos a algunas decepciones. Entonces eso es importante, ya que no deja marcas ni por brocha ni por rodillo durante la aplicación. Bien, su característica de viscosidad es ideal para aplicarse en muros. Muchas veces los impermeabilizantes utilizados en las losas, no dicen, puede utilizarlo en muros porque requieren la propiedad de la impermeabilidad. Pues ahora ya tenemos el producto adecuado para evitar que inclusive llegue a escurrirse el material. Tiene gran adherencia en casi todos los sustratos, pero recuerden siempre que debemos de hacer pruebas de adherencia. ¿Por qué? Porque hay sustratos que son muy lisos y que debemos de ponerles algún medio químico o mecánico para poder dar la superficie de anclaje. Es un material muy flexible que quiere decir que si nosotros lo aplicamos en obra nueva, lo que nos va a hacer inclusive es lo que se reventó en el repellado puede llegar a puentearse con nuestra pintura. Más características de nuestro Purifica Cool Muros es que es 100% lavable, es una pintura impermeable que provee aislamiento térmico en muros. Esto de igual manera en estos tiempos es súper importante ya que la isla de calor nos ha venido afectando. El efecto invernadero y estos cambios de temperatura muy drásticos pues realmente nos implican ya que debemos empezar a condicionar nuestras viviendas. Y bueno, qué mejor que hacerlo con un sistema que nos va a contribuir en la limpieza del aire. Nuestro material cuenta con protección fungicida y alguicida en película seca, lo que nos va a ayudar todavía con una doble protección en cuanto al moho y a las bacterias. Y bueno, dentro de ellos nosotros somos antibacteriales. No emiten un olor fuerte y por eso es apto para aplicarse en interiores. Son resultados increíbles y duraderos y en Purifica Cool Muros. El mantenimiento y los retoques realmente son fáciles inclusive porque es una pintura lavable. Podemos frotarlo con un trapo húmedo y nuestra pintura va a estar libre de manchas. El rendimiento de nuestra pintura va de 2 hasta 5 metros cuadrados por litro. ¿Esto de qué va a depender? Pues del tipo de superficie en donde nosotros apliquemos el material. Sobre una superficie menos porosa, pues vamos a tener, nos va a rendir más nuestra pintura. Hablábamos de que es importante el uso de un sellador. En este caso es la Flex Cool Muros sello. Se diluye con 5 litros de agua limpia y nosotros estaríamos cubriendo un área aproximada de 30 metros cuadrados. También lo podemos aplicar inclusive sobre madera. Ahí los rendimientos van a ir dependiendo del sustrato que nosotros apliquemos. Nuestra presentación va en cubetas de 19 litros y 4 litros. Es importante que tengamos en cuenta revisar la consistencia del producto antes de aplicar. Cada que nosotros abramos una cubeta, verifiquemos que uno, es el material ideal para aplicar. Y dos, que no tenga ni un olor fétido o muy fuerte o que tenga un cambio de coloración. Eso es importante. Es importante utilizar las herramientas adecuadas para la aplicación totalmente de acuerdo. Si nosotros aplicamos en este caso, no se imaginemos que lo apliquemos con llana, pues obviamente esto no va a ser funcional. Tendremos que aplicarlo con brocha o con rodillo para que nos quede una aplicación pues estética. Aplicar sobre superficies calientes. Esto es importante ya que nos pueden aparecer ampollas. Hemos de considerar las aplicaciones sobre temperaturas de alguna manera más controladas o ambientes más controlados. Es decir, por la mañana o por la tarde cuando ya no tenemos una ganancia de calor. Esto cuando sean exteriores y sea un muro que esté en contacto directo con el sol. También es importante tener una fachada azul. En cuanto al viento, también es importante en cuanto al viento y a la altura donde apliquemos la pintura. Porque esto nos puede generar que empecemos a tener pérdidas. Pérdidas de la pintura a raíz de que se lo lleva con la potencia del viento. Respetar los rendimientos. Eso sí es muy importante ya que si nosotros aplicamos a mayor o a menor rendimiento fuera de que nos ahorremos material, lo que podemos llegar a tener pues es una deficiencia del desempeño del producto. Y los tiempos de secado entre capas de igual manera. Por la prisa tampoco hay que acelerar el proceso ya que eso también nos puede generar algún tipo de problema. Si también lo dejamos mucho tiempo, nuestro material empieza a pegarse en el polvo, empieza a tener ya suciedad, lo cual nos va a dejar adherir nuestra siguiente capa. Muy bien compañeros, pues miren, la idea de este webinar es que ustedes conozcan los materiales que les pueden ayudar en el uso de evitar las superficies con moho y humedad. Recuerden siempre si ustedes tienen algún tema muy particular o ya muy crítico, siempre es importante consultar a un profesional, revisar las fichas técnicas, enviarnos sus comentarios a info arroba pasaimper punto com. El Purifica Cool Muros es una excelente opción para el tratamiento de estas superficies, en este caso un cuarto de baño, pero las fachadas en contacto con mucha energía solar, pues va a ser doblemente beneficioso, ya que tiene la propiedad de ser un aislante térmico y además que entre mayor contacto con la luz UV, vamos a tener un ambiente más sano, porque nos va a ayudar a limpiarlo, a eliminar las bacterias que están alrededor. Bueno, quiero agradecer principalmente al área de marketing, al área de apoyo técnico por la realización de este webinar. Hablando en el chat, tenemos una pregunta de Sebastián. Hola Sebastián, muy buenas tardes. Tu pregunta la leo. ¿A qué rendimiento se aplica el Purifica Cool Muros? El Purifica Cool Muros tiene un rendimiento que va de 2 a 5 metros cuadrados por litro. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que va a depender de la superficie donde tú apliques. En este caso, si es una superficie lisa, nosotros vamos a tener un mayor rendimiento del producto. Aquí habría que revisar la ficha técnica para que tú compares el sustrato donde lo vas a aplicar para que puedas tener una idea del rendimiento que vas a utilizar. Puede en un sustrato liso de 4 a 5 metros cuadrados, en uno de condición mediana, pues de 3 a 4. Y pues uno donde quizá queramos aplicar en un muro que tenga muchos poros, como pudiera ser un muro de ladrillos de tabique en este caso, pues sí tendríamos un rendimiento menos. Ok, Jorge, ¿qué tal? Jorge Ordaz, buenas tardes. Muchas gracias por tu participación. Y Jorge nos dice, si la superficie se limpia con cloro, afecta la adherencia del producto. Me refiero a limpiar el moho existente. Muy buena pregunta y excelente aportación. El curado de los muros cuando tenemos alitre, moho y ya un, inclusive hasta vegetación, es importante que ya no solo sea un medio químico, no sé, perdón, un medio mecánico, sino también un medio químico. ¿Qué quiere decir? Que va desde la limpieza con cloro o bien inclusive con ácido muriático diluido. ¿Qué quiere decir esto? Que llega a ser ya la afectación tal a la superficie que debemos buscar erradicar y eliminar esa aparición en nuestra superficie. Por lo cual, sí, si ya tenemos un caso particular en el que se detecte que es reincidente y que no podemos eliminar esa afectación, sí, claro, es ideal lavarlo con cloro. Aquí no afecta la adherencia, sin embargo, sí hay que lavar, enjuagar, perdón, correctamente para eliminar todos los residuos. Ya una vez que la superficie esté seca, entonces sí, nosotros ya colocamos nuestro producto. Sin embargo, te recomiendo que utilicemos un producto previo. En este caso pudiera ser un impermeabilizante cementoso que te va a ayudar a dar una doble protección. Ok, Sebastián, el material es, pregunta, solo es en color blanco. Mira, el poder fotocatalítico de nuestro producto efectivamente tiene alto porcentaje de transferencia de contaminantes en color blanco, ya que la sustancia activa del material es el dióxido de titánico. A lo que voy, que si nosotros tenemos un material purificado con muros blanco, vamos a tener el 100% de la efectividad en la conversión de contaminantes. Sin embargo, tenemos un catálogo de colores en colores pastel, la cual sí se va a ver disminuido el poder fotocatalítico y todas las propiedades quedan intactas. ¿El ácido muriático no deteriora el muro o será por porciones? El ácido muriático, perdón, Toiba, muchas gracias. El ácido muriático, sí, efectivamente es muy poderoso, debemos de utilizarlo a conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de diluirlo al 10% y aplicarlo por no más de tres minutos sobre la superficie. Y estamos hablando de una superficie que ya tengamos reincidente. Entonces es importante el uso del ácido, pero sí debemos de usarlo a conciencia. En el caso de que tengas alguna particularidad, por favor, haznosla llegar a Info para ampliar los comentarios. Amir Padilla nos dice, saludos desde Chetumal. Ay, ¿qué tal? Qué rico andar por allá, Amir. Bienvenido. Tus amigos de Impergea. Pregunta, en zonas costeras como Quintana Roo, ¿cuáles serían las fortalezas del Purifica? Muy bien, mira, y ahorita ninguna ciudad se salva del tema de contaminación y del tema de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, el Purifica Culmuros, ¿qué te va a brindar? Ser la, ahora sí que la única pintura en México que te brinda este beneficio. Y más que nada lo tenemos avalado por el Instituto Politécnico Nacional y por laboratorios externos de la capacidad de limpieza del aire que tiene nuestro material. Entonces, te va a dar ese beneficio y te va a dar además el ser aislamiento térmico por el tema de la temperatura que puedes llegar a tener allá. Entonces, lo que yo te recomiendo es que cubras todas tus paredes con este recubrimiento para poder tener un beneficio. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Se puede utilizar el SLAFLEX sello también como primario? Muy bien, el SLAFLEX sello es un material que nosotros utilizamos para los sistemas acrílicos como sellador. En el caso de que por alguna razón tú no tuvieses el material adecuado, sí lo puedes utilizar. Sí lo puedes utilizar, sin embargo, es importante que en el caso de alguna residencia o que tengas algún tema, nos puedas indicar para poder descartar que puede ser algún tema de incompatibilidades. En fin, es un producto que tiene la propiedad de ser la capa de liga entre los dos productos. No se va a ver afectada la adherencia. Armando, buenas tardes. Si el muro afectado tiene una cara expuesta al exterior, ¿es necesario aplicar el producto en ambas caras del muro? Ok, muy bien. Aquí hay que detectar cuál es la afectación que tiene. En este caso, me imagino, te pongo como ejemplo un muro que está en contacto a lo mejor con un jardín o con una zona que tiene la afectación, pues es importante que se revise a detalle. Te voy a decir por qué. Porque podemos estar protegiendo de un lado, pero la humedad, las humedades pueden ser positivas y negativas. Puede ser inclusive del nivel freático. Aquí habría que determinar de dónde proviene tu humedad. En este caso, si es una humedad por terreno, ahí sí tendríamos que usar la opción que hablábamos al inicio, de utilizar un impermeabilizante cementoso en ambas caras para poder proteger. Y obviamente el recorrimiento decorativo, pues ya lo pondríamos por el lado que tú gustes. Pero no tiene ninguna restricción en ponerlo tanto en interior como en exterior. Te funciona de igual manera. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, estamos nosotros para servirle. Revise, si gusta, la página de internet está a su disposición. El cuerpo de apoyo técnico y de mercadotecnia de PASA se encuentra a su disposición para cualquier duda, comentario. En cuanto a nuestro producto, purifica cool muros o bien para cualquiera de nuestras cuatro líneas de negocio que tenemos disponibles para darles y brindarles solución. Si ya no hay algún comentario o alguna pregunta, yo me despido sin antes dar las gracias por su participación, por su tiempo que dispusieron para estar aquí con nosotros. No se pierdan los siguientes webinars que vamos a estar lanzando. Estaremos mes con mes. También si ustedes sugieren algún tema en específico, si tienen alguna inquietud sobre algún producto, sobre algún tema, estamos a la disposición de poderles generar contenido que les ayude en el día a día de sus labores para la protección de nuestros inmuebles. Entonces, recuerden, cuatro líneas de negocio. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, el contenido va a estar disponible para futuro consulta. Y recuerden, sobre todo, PASA. Gracias. 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 énfasis en utilizar el primario una vez que nosotros ya